Ya que te disteis, saluditos aquí son PatricioRubi y nos encontramos Anteplanta versus ZombieCard en Warfare 2 chicos Y atención porque hoy toca una pequeña partida multijugador En el modo de absorción de territorios con el pomelo que tenemos en pata Y como veis lo tengo tunado con una cresta punk Una especie de máscara que le tapa la boca a esas dos pedazos de gafas La cual hace que acojone bastante Como veis lo tengo ya en rango especialista que es como si fuera rango de bronce Aceptamos, aceptamos, empezamos una partida la cual está empezada O va a empezar ahora, no lo sé, ya está empezada así que silenciamos a todos Y vamos allá chicos, vamos allá porque el objetivo obviamente es reventar lo máximo posible Únicamente este gameplay está dedicado al pomelito Y vais a ver porque ha sido el primer seleccionado en esta fase Vamos a llamarla así de alguna manera Así que chicos, vamos allá, empezamos con los primeros Ojito que me revientan desde lejos Te pego, 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 te pego Sacamos esto, no me lo creo, no me lo creo, me están reventando Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 te reviento por ahí Reventamos a ese, madre mía, madre mía, está chungo Está chunga la posición que tengo Está chunga la posición que tengo Por favor, bajamos, bajamos, vale, gracias, gracias, gracias Me ha pegado un pirata que es de lava Ojito ahí mi primera víctima, no va a poder ser Y finalmente el pirata que me estaba disparando de lava Me acaba derrotando Empezamos la partida mal Porque vamos, lo que viene siendo 0 a 1 Pero eso va a cambiar ahora mismo Porque ahora veréis Empezamos con el especialista que tenemos ahí arriba Perdón, el ingeniero que tenemos ahí arriba Vale, me transformo en bolita Me destransformo en bolita Y aquí reventamos, reventamos a este Vale, me lo quitan, perfecto, vale Uno que tenía y me lo quitan Ya empezamos con las quitadas Con las asistencias, mejor dicho Empezamos con las asistencias Este sí tiene que ser mío De momento no Ojito que se me recalenta el cañón Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Asómate, amiguete, asómate, amiguete Asómate, amiguete Se piró Se piró, se piró, se piró, se piró Hasta que ha venido a por mí Mátalo Vale, bien, bien, bien Hombre, lo tenía que matar Lo tenía que matar Porque tenía poquita, poquita, poquita vida Vale, a ver, vienen por ahí a toda hostia Así que reventamos a ese No va a poder ser Y nuevamente un pirata me mata Vale, uno a dos No vamos para nada bien de momento Así que vamos a empezar ya a reventar seriamente Me quitan a ese No pasa nada Tenemos aquí otro Que a este sí que lo reventamos A este sí que lo reventamos Tampoco me lo vuelven a quitar Muchas gracias compañeros Muchas gracias compañeros Ojito que se escapa este hombre Reventamos a este Ahora sí que sí reventamos a ese Ojito de ingeniero Ingeniero, ingeniero, ingeniero Se me escapa por poquito Vamos a ver aquí el dron de Eh, perdón El Superhéroe de electricidad Podemos reventarlo Cuando se calme un poquito Porque está bastante alterado Ahí está No, asistencia y asistencia, tío Vale, esta partida pinta de asistencia Porque me estoy inflando Literalmente me estoy inflando a Asistencia, si no mola nada Otra asistencia nuevamente Ahora sí, por fin matamos a uno Rachita de dos que llevamos Con 77 asistencia ya que llevamos también Vale, cubrimos por aquí Hay un superhéroe Así que por favor Habría que matarlo Ahí está, racha de tres Perfecto Seguimos, seguimos Ahora es cuando me ahogo Y la liamos Vale, ojito con este Lo matamos No No, era mío, hombre Era mío, era mío, era mío, era mío Y se me ha escapado Era mío, se me ha escapado Ojito aquí el superhéroe Lo podemos matar No, otra asistencia Otra asistencia, chicos Otra asistencia Madre mía Con asistencias como estamos Pero bueno, ahora no morimos Ojo ahí ese bombardeo que te meto Y te mato, te mato, te mato, te mato Vale, sí, bien Rachita de cinco Transformamos rápidamente Vámonos, vámonos, vámonos Que hay un pirata Pero no está mal No está mal Ahora hemos hecho como cinco o seis asistencias Y además nos hemos cargado Si no me equivoco A unos cinco Así que ya llevaremos unos seis, siete Kills Y hemos muerto unas dos, tres veces Así que no está nada mal Ojito ahí este superhéroe Que está pegando a mi compañero A ver si lo matamos Vale, perfecto Lo matamos Vale, aquí el pirata este Lo tenemos que matar Lo tenemos que matar Lo tenemos que matar No puede ser No puede ser No puede ser, tío No puede ser que me quede con el rayo recalentado Y me mate un pirata A tres por ciento de vida Ay, madre mía No puede ser Pero sí ha sido posible Así que Ahora me centro ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer La superracha ¿Y qué es la superracha? Pues una racha En la cual no vamos a morir ¿Y qué decir esto? Que vamos a intentar hacer una racha De superior a diez bajas Empezando con el dragón este Que se ha transformado Un zombillito en dragón Así que Vamos a intentar arruinar Los planes Y derrotarlo Como acabamos de hacer Perfecto Matamos al primero Tomar el territorio No lo han llegado a tomar Así que Cosa bastante positiva Matar ahí a ese hombre Y aquí tenemos A lo que viene siendo Este hombre civil por acá Te reviento así Y te mato, te mato, te mato Te mato No te puedes escapar No se puede escapar O sea, es mío, es mío, es mío, es mío Pero tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si lo he reventado Lo he reventado Y no ha muerto ¿En serio? Increíble, tío Increíble, increíble Encima Domina en el territorio anterior Vale, tranquilidad Tranquilidad Porque es una partida empezada Si lo hubiéramos empezado Desde el principio Hubiera sido bastante diferente La cosa Pero no ha sido el caso Han tomado ese territorio Y ahora veremos qué tal Por ahí viene el primero Por ahí viene el primero Así que Vamos a ver Cómo se comporta este hombre ¡No! Oh, me ha dado, me ha dado Me ha dado No pasa nada Se asomará otra vez No se asomará Perfecto Alguien por ahí que ha muerto Y no sé por dónde van a venir Tenemos que ascender esa zona Así que supongo que vendrán Por la zona izquierda Así que Vamos a hacernos bolita Pillamos la ultra velocidad No, porque no la tenemos cargada Así que Vamos a modo normal Y nos asomamos por aquí Vale, ¿quién me está reventando? ¿What? ¿What? No, no, no Se buena gente Se buena gente Se buena gente Se buena gente Y nos intentes reventar Hombre Se buena gente Y nos intentes reventar Y vamos a ir un poquito para adentro A ver qué nos encontramos Vale, a ver Aquí nos encontramos A este hombrecillo Que viene muy fardón Pero ahora te reviento En un momentito En un momentito ¡No! Asistencia nuevamente Ojo al zombidito 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 Que ha utilizado eso para huir O sea, ha utilizado eso Para poder huir En serio Incredible Incredible Me he quedado atascado Salimos Y reventamos a uno Ojito Que pillamos a otro No, ese es de los buenos Perfecto Tiramos para atrás No sé qué está pasando No se ve absolutamente Nada de nada Supongo que será algo del mapa Algo que tiene que ver con el mapa Que tiene que suceder Reventamos aquí a este hombre Vale, se me sobrecalenta No pasa nada Racha de dos Perfecto Sigamos Sigamos a tope Ahí va el segundo Ahí va el otro Ahí va el siguiente El siguiente Perfecto Racha de tres Vale, bien, bien, bien Bien, bien El zombidito El zombidito Mío, 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 mío Perfecto Racha de cuatro Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Vale, me transformo En bola Vamos a toda potencia Porque aquí hay unos cuantos Y hay que reventarlos Vale, transformamos Y ahí va Ese doctor Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Ahí está Racha de cinco Racha de cinco Si no me equivoco Yo he visto bien Vale, de momento No hay ninguno más por aquí Y está mirando ahora Se está volviendo más interesante esto Se está volviendo más interesante Y eso me gusta Ojito aquí a este pirata Que le tengo una guardada Así que muere No muere, no muere, no muere No muere Ha muerto, ha muerto, ha muerto Zombidito Zombidito Vale, racha de seis Racha de seis Racha de seis Racha de seis Cuidado que estamos guardando esta zona A ver si sale el zombidito No sale Y el pirata aquel El pirata aquel me está calentando Así que lo reventamos Perfecto Racha de ocho, chicos Racha de ocho Ahí está racha de nueve Y la que os había dicho La que os había dicho Está en camino No, no, no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Me falta uno para hacer la racha de diez Y superarla Así que vamos a calmarnos Y a sacárnosla Vamos allá Esa es mi víctima Es mi víctima Es mi víctima Es mi víctima Mi víctima Mi víctima Esperamos a que se canse eso Para reventarlo Vale, perfecto Racha de diez Zombidito 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 No lo matamos Ojito por ahí Viene uno Madre mía Se sobrecalenta Tiramos una granada Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Y ahí está Racha de once Racha de once Y subiendo Racha de once Y subiendo Ojito aquí el zombie Este con la puerta Por favor Ayudarme 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 Ahí está Viene un pirata Viene un pirata Mi compañero hace de cebo Y asistencia No está mal No está mal Porque ya he hecho la racha Que yo quería Que era de superior a diez Os lo he dicho chicos Y la tenemos La tenemos Sinceramente La tenemos Así de simple Perfecto Ojito aquí Que te pillo Te pillo Te pillo Te pillo No va a poder ser Ojito ahí ese hombre Ojito ahí el zombidito Por aquí No No me lo creo No me lo creo Si me corta la racha Porque me caigo Esto es increíble Tío Esto es increíble Tío Esto es increíble ¿Cómo vamos? Diecinueve bajas Que llevamos Diecinueve bajas Que llevamos Con la partida empezada Pero no me lo puedo creer Lo que pasó Tío O sea No es creíble Lo que pasó Vamos allá Tiramos esa granada Para allá Y a ver A ver Porque hay que reventar aquí Hay que reventar aquí Han tomado la zona En serio Han tomado la zona En serio Me cago en la hostia Vale vamos 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 Estamos ante la última fase Estamos ante la última fase Y no me gusta un pelo No me gusta un pelo Y me matan Tío Estaba ya rodeadísimo O sea No había manera de De poder superar esta zona Así que No me merecía Esa baja que nos han hecho Tío Con lo bien que iba Y me mata ¿Cómo decirlo? Una caída Una maldita caída Estúpida Y tonta Pues sí Así es chicos Así es lo que me ha sucedido a mí Y solo me puede pasar a mí eso Así que Matamos por ahí Matamos por ahí Vamos a ver Si que hay alguno No me lo creo O sea Con todos los que hay Asistencia Eso sí Asistencia no puede saltar Vale cuidado que hay un Robot De esos potentillos Y nos pueden amargar bien La cosa Así que reventamos a ese No va a poder ser Pillamos por aquí a este hombre Ahí está el primero Y ahora tú Ahora tú Ahora tú Ahora tú Si no tú Si no tú Si no tú Tú no Tú no Pues tú Pues tampoco tú Y no hay ninguno Ojo ahí Ese hombre Vamos a ver por aquí Y bajamos Vamos a bajar para abajo Porque si no Vamos a reventar a nadie Así que bajamos a esta zona Y vamos a rodearlos Aquí tenemos un zombidito El cual va a morir Perfecto Racha de dos Y vamos a intentar Volvemos a sacar Una racha interesante Con esta como tercera víctima Puede ser No puede ser Puede ser No puede ser Si puede ser Si puede ser Ahí está Lo conseguimos Ojo ahí El zombidito Que nos revientan Por detrás No 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 Me he metido un poco A la boca del lobo Así que me merezco Que me maten de esa forma Pero bueno No pasa nada Tenemos que aguantar Ahora el tiempo que queda Si queremos ganar Aunque sea una fase Recuerdo que Bueno Al entrar una partida empezada Es lo que toca Pero en cualquier caso Llevamos 22 bajas ¿Eh? Llevamos 22 bajas Que no está nada Pero que nada mal Y seguimos Y seguimos 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 Ojo ahí Esa kill Perfecto Tiramos para allá Para el fondo Para el fondo Para el fondo Sacamos defensa Sacamos defensa Madre mía Nos revientan Tiramos 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 Se sobrecalienta Vamos Vamos Ya Dispara 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 Uh Madre mía Racha de 2 Perfecto Racha de 2 Al final ha sido Rachita Nos hemos cargado Ese hombre Y tiramos otra vez Tiramos otra vez Tiramos otra vez Defendemos aquí un poco Pillamos ahí al zombidito Vas a morir No me lo creo Se me escapó Se me escapó Se me escapó No puede ser Pillamos aquí a este superhéroe Superhéroe En acción En acción Te reviento Te reviento Lo matan Vale Grande equipo Grande equipo Matamos al zombidito ese Vale Perfecto Racha de 3 Matamos a aquel zombidito No Se me escapa El all star Vale Aparece el zombidito Lo matamos Lo matamos No me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale 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 Porque están yendo para allá Están yendo para allá Y eso no me mola Eso no me mola Hombre Así que me la voy a jugar Ojo aquí Este hombre Uuuuuuuu Te mato Te mato Te mato Te mato Bien Racha de 4 Racha de 4 Subimos para arriba Hay un zombidito por aquí El cual va a morir Va a morir Entre terribles sufrimientos Y muere O sea What? ¿Mueres o no mueres? Muere o no muere Y viene un electricista ¿O qué coño ha sido? Un maldito científico Y me mata Ay Parece ya que la racha No van a volver a suceder Parece que no van a volver a suceder Así que es un problema Bajamos aquí Han tomado C Eso es un problemón Eso sí que es un problemón Que hayan tomado C Y vamos a ver Aquí mucha gente veo Mucha gente Mucha gente Estoy viendo por aquí Así que Vamos a reventar Ojo ahí Tapamos Vamos 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 Te meto Te meto Te meto Te meto No matamos a ninguno Tío No matamos a ninguno Ojo 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 Ahí está Me destransformo Madre mía Hay un robot Asistencia por aquí Vámonos Vámonos Que viene a toda hostia Vámonos Que viene aquí un robot A toda hostia Y me mata uno con el láser Por el otro lado Tío Incredible 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 Chicos Increíble Vale a ver Hay que defender Y ya está Han tomado todo Tío Han tomado todo Ya Se acabó la partida Chicos Se acabó la partida Y nos han reventado Nos acaban de reventar No queda 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 No Ya no queda Ya no queda Ya no queda Ya no queda Ya no Ya no Ya no queda Así que chicos Poquito más Aquí finaliza la partida La cual hay un yeti De hielo Que estaba congelado Y lo han liberado Que era su objetivo Ahí tenemos al tío bailando Y ante todo No ha sido una mala partida Me parece que habremos sido De las mejores rachas de la partida Espero Porque hemos hecho una racha de once Si no hubiera sido por la maldita caído Hubiéramos seguido Me cago en la hostia Pero bueno Lo que tiene Hemos empezado una partida Empezada La cual estaba por la tercera zona Ya si no me equivoco Así que bueno No está mal del todo Como ha salido la partida Hemos ganado 14.000 moneditas Y lo que quiero ver yo ahora es La racha Y como hemos quedado finalmente Así que Ahora lo veremos Como veis ahí Mi racha Ha sido la mejor Con once seguidos Con ese gran pomelo Hemos sido la única planta Que sobresalta De nuestro grupo Y en general Y hemos matado A 27 enemigos Nos han matado A nueve veces tan solo Hemos hecho Dieciséis asistencias Y hemos hecho la racha Más alta Que es la de once Y bueno Mi ser quiere decir asistencia No pero bueno No está mal Así que chicos Poquito más Espero que os haya encantado Si os ha gustado Si os ha gustado Muchísimos Y compartís A los millones Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito